Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El guardameta de Tigres le mandó un recadito a Jonathan Orozco tras las publicaciones donde remetió contra el argentino, hace algunas semanas Nahuel Guzmán cometió un grave error cuando su equipo visitó Torreón para verse las caras con Santos Laguna en el TCM Corona, la equivocación del portero Felino fue la tan mencionada acción donde le soltó una patada al atacante lagunero Eduardo Aguirre cuando este se interpuso en su camino, luego del encuentro el arquero de los guerreros Jonathan Orozco le vio un indirecto al sudamericano reclamándole que no es juega limpio, siente tu liga acompañado del video de la jugada, por la controversial personalidad del batón todos esperaban que le respondiera al instante pero en una entrevista que dio para el diario Reforma, Guzmán mencionó que prefirió esperar a que pasara la calentura y no decir cosas demás, sin embargo recalcó que decidió guardar el texto con el que le iba a responder al cancerbero mexicano y lo dio a conocer, el texto dice señor Orozco sus antecedentes no le ayudan demasiado, la hipocresía y la falsa moral no son buena compañía, mantenga su perfil ganador, excéntrico que le queda mejor que el de vigilante chismoso y en otras noticias el defensa brasileño de Santos Laguna, Mateus Doria fue operado de forma exitosa luego de presentar una desviación en su nariz, tras sufrir un fuerte choque en dicha zona con su compañero Félix Torres en el minuto 20 del partido de la jornada 8 ante los rojinegros de Atlas, cabe recordar que el zaguero salió de cambio de dicho juego para ser trasladado de forma inmediata al hospital de Torreón y realizarle las pruebas pertinentes y descartar con totalidad una fractura que pudo ser más grave y dejarlo fuera de las canchas por un buen tiempo, sin embargo Doria fue operado para que pueda recuperarse lo antes posible y evitar cualquier tipo de fractura, aunque no podrá jugar el próximo encuentro del torneo local ante el Pachuca correspondiente a la jornada 9 del presente torneo de la Liga MX, Doria salió bien de la operación y abandonó el hospital publicando una imagen en su cuenta de Instagram agradeciendo las muestras de apoyo y afecto, un guerrero nunca muere, muchas gracias por sus mensajes, todo salió bien, regresaré más fuerte que nunca comentó el brasileño.